Hola, hola, Dios te bendiga, te saluda como siempre todos los domingos, dos de la tarde, tu amigo el pastor Marcelo Parrella, estamos transmitiendo desde aquí de Río de Janeiro, amén. Estamos junto a Luciana Aguiar y vamos a escuchar como siempre una musiquita, amén. Vamos a poner ahora, siempre contigo, de Luciana Aguiar, amén. No puedo imaginar la noche sin estrellas, no puedo imaginar las flores sin olor, el día sin el sol, el sol sin su calor, el cielo sin su luz y su color. No puedo imaginar vivir lejos de ti, mi vida sin tu vida y sin tu amor. Siempre contigo es como quiero estar, siempre contigo juntos caminaba, siempre contigo para soñar los sueños que Cristo nos entregó. Siempre contigo a eso seguir, siempre contigo juntos proseguí, siempre contigo para vivir los planes que Cristo nos preparó. Cristo es el anillo de nuestra unión, nuestro mayor, ejemplo de amor. Nuestro destino, nuestra razón, los lazos que me atan a tu corazón. La luz que hay en tus ojos, refleja en este amor, amor que es regalo del Señor. Siempre contigo es como quiero estar, siempre contigo juntos caminar, siempre contigo para soñar, siempre contigo para soñar los sueños que Cristo nos entregó. Siempre contigo juntos proseguir, siempre contigo a eso seguir, siempre contigo para vivir los planes que Cristo nos preparó. Y Las cosas que vienen de Dios Las muchas anguas no la apagarán Y será como un sello en mi corazón Las muchas anguas no la apagarán Y será como un sello en tu corazón Siempre contigo es como quiero estar Siempre contigo juntos caminar Siempre contigo para soñar los sueños Que Cristo nos entregó Siempre contigo al suceder Siempre contigo juntos proseguir Siempre contigo para vivir los planes Que Cristo nos preparó Siempre contigo es como quiero estar Juntos caminar Siempre contigo para soñar los sueños Que Cristo nos entregó Siempre contigo juntos proseguir Siempre contigo para soñar los sueños Siempre contigo para vivir los planes Que Cristo nos entregó Siempre contigo para soñar los sueños Siempre contigo para soñar los sueños Siempre contigo para soñar los sueños Quiero pedirte que vayas compartiendo en el Facebook Que vayas compartiendo a tus amigos Que vayas compartiendo en tus redes sociales Para que mucha gente venga Yo quiero saludar y quiero estar con usted Aquí en este live Estamos a vivo y quiero que usted Me deje su pedido de oración Quiero orar por ti al final de este video Entonces mientras usted va compartiendo Se va suscribiendo al canal Vamos a escuchar otro tema De Luciana Aguiar No amor no existen barrenhas para vencer El amor no vive a soledores El amor no vive a soledores El amor quebra as helenas O verdadero amor El amor de Deus El amor no vive y anda El venga, el venga, y anda, y es real Real Ajuda a un necesitado Sem acepción Abraça a qualquer um, sem olhar defeitos O amor é o dom de Deus para o cristão O amor está no ar, o amor está no ar Quem perdoa o seu irmão, o Deus é perdoado O amor está no ar, o amor está no ar O amor pode multidão de pecados O amor não tem encantamentos, ele é real Ajuda ao necessitado sem acepção Abraça a qualquer um, sem olhar defeitos O amor é o dom de Deus para o cristão O amor está no ar, o amor está no ar Quem perdoa o seu irmão, o Deus é perdoado O amor está no ar, o amor está no ar O amor pode multidão de pecados O amor está no ar Que bueno, que bueno estar aqui con ustedes Poder estar compartiendo adoración Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, amén Quiero orar con ustedes ahora, amén Amado Dios y Padre Celestial Estamos delante de tu presencia, Señor Para pedirte una vez más que nos acompañes, Señor En estos lives, Señor Que podamos, Señor, estar llenando nuestra copa, Señor Nuestro vaso, Señor De tu gracia, de tu gloria, de tu sabiduría De tu magnificencia, Señor En nombre de Jesús, quiero pedirte que estés tocando, Señor Cada vida, cada persona, Señor Que esté entrando, Padre Que esté oyendo este video, Padre En nombre de Jesús Que tú bendiga su casa, su familia, su salud, Señor Ahora, Padre, reprende toda obra del diablo Que quiera estar, Señor Obrando, Señor En nombre de Jesús Ahora le trae liberación, Señor Las personas están con miedo Están angustiadas, Señor Están con problemas económicos Te pido que tu mano poderosa Ahora esté supliendo, Señor Toda necesidad Para la gloria y honra en tu nombre Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Dios nunca nos va a dejar Él siempre está a nuestro lado Gloria a Dios Y bueno Tenemos muchas cosas lindas Para compartir hoy con ustedes Ya hace 17 minutos Que estamos adorando a Dios En espíritu y en verdad Estamos orando Y Dios está orando Amén Y tenemos aquí a nuestro amigo Y maestro de la palabra El evangelista Héctor Rivero Él está diciendo Buenas tardes Buenas tardes, Pastor Marcelo Buenas tardes, Luciana Dios les bendiga Buenas tardes Bendiciones Aquí junto a mi lado está Luciana Gloria a Dios Hola, Luciana Bendiciones a todos Qué gusto estar aquí con vosotros Dios les bendiga grandemente en esta tarde El evangelista Héctor Rivero dice Quien se atreve a desobedecer al Eterno Dios de Israel Es la demostración de que Dios es el Dios Aleluya Gloria a Dios Y también dice Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Es como decía este tema Tenemos un propósito hermano o hermana No estamos haciendo un programa de radio porque queremos hacer un programa más Porque queremos ganar dinero Porque queremos ser famoso Estamos predicando la palabra de Dios hermano querido Estamos llegando a las naciones Estamos en Chile Estamos en Bolivia Estamos en Quito, Ecuador Estamos en Francia Todos los hermanos ya están acostumbrados Estamos en España A poner subtítulos Leyenda como le dicen aquí En portugués Aquí en Brasil Y creo que en Argentina En Chile Son las 2 y 7 de la tarde Amén Entonces Querido amigo o amiga Vamos a comenzar este programa Gloria Luciana ¿Cómo te encontrás? Bien, gracias a Dios Y esta palabra es muy importante ¿No? Que todas las cosas Cooperan Juntamente ¿No? Conjuntamente Para el bien de aquel que ama a Dios Esto es nuestra confianza ¿No? Sabemos que en todo que Todo que Ponemos En las manos de Dios Él no va a fallar con nosotros nunca Basta que Que confiemos en Él Que sigamos su dirección Él es aquel en quien podemos confiar Porque Él conoce todas las cosas Él sabe lo que es mejor para nosotros Él sabe el futuro El pasado El presente Y Él no quiere el mejor Lo mejor para nosotros Eso Solamente Dios ¿No? Solamente Dios tiene este poder De saber todas las cosas Y Y Y también De contar todas las cosas Para nuestro bien Entonces esto es maravilloso Sabemos que tenemos Tenemos un Dios así Amén Nosotros queremos orar por ustedes Aquí Queremos Ver tus comentarios De pedido de oración Amén Aleluya Gloria a su nombre Vamos A A entrar en la palabra de Dios Entonces Apresurate Compartilo en el Facebook Compartilo en tus redes sociales Compartilo con alguien Que esté necesitando esta palabra Amén Vamos a abrir nuestra Biblia Amén En Génesis 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 Amén Pero antes quiero contarles una historia Amén Una historia Ustedes saben Yo esto lo aprendí con hermanos coreanos En Corea Los patos Los patos Salvajes Son prohibidos Cazarlos Y todo eso No es cierto Entonces Un hombre Inventó Ponerle como un sombrero Porque El pato Mira al cielo Y vuela Entonces Ese es el pato salvaje Y el otro pato De De Común De casero Vamos a decir también Si le crecen las alas Y mira al cielo Él quiere volar Y Este señor inventó Un sombrero Grande Entonces el pato siempre miraba Hacia abajo Y abajo Que había Comida Estaba siempre comiendo Entonces que creó Carne La carne Le hizo En las patas Grasa Grasa Entonces Él aunque quería volar No podía volar Porque El peso de la grasa Era tan grande Que No El peso No le dejaba volar Entonces Él no tenía deseos También de volar Porque no miraba al cielo Estaba siempre mirando la tierra Las cosas que pasan en la tierra Y comiendo, 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 comiendo Eso me lleva a pensar Que Satanás Obra Con el hombre De la misma forma Mire Se lo voy a explicar De esta manera En el libro de Gálatas Capítulo 5 Búscamelo Por favor Gálatas No te vayas de ahí Dejá la marca Andá a Gálatas Capítulo 5 Que también está la marca ahí Sí Él nos habla de la Estrategia de Satanás La obra de la carne La carne nos gusta La carne nos engorda La carne Decime Las cosas de la carne Entonces En Gálatas 5 Tenemos Pablo El apóstol Pablo Diciendo Estad pues Firmes en la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y nos estés No estés Otra vez sujetos al Yugo De esclavitud Ciertamente Yo Pablo Os digo Que si os Circuncidáis De nada Os aprovechará Cristo Y otra vez Vos testifico A todo hombre Que se circuncida Que está obligado A cumplir toda la ley De Cristo Os desobligasteis Desligasteis Perdón Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis Habéis caído Nosotros Por el Espíritu Aguardamos Por la fe La esperanza De la justicia Porque En Cristo Jesús Ni la circunción Vale algo Ni la circunción Bueno Ah Tenemos aquí Si Digo pues En el verso En el verso 16 Continuando Digo pues Andad en el Espíritu Y no Satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Contra la carne Y estos Se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisieras Pero si sois guiados Por el Espíritu No estáis bajo la ley Manifestáis Manifestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lujuria Idolatría Eche Serías Enimistad Pleitos Celos Iras Confiendas Divisiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejante A estas En cuanto a esto Os advierto Como Ya Os he dicho Antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El Rey Los que practican Tales cosas No heredan Las cosas Del cielo Usted no puede ser salvo Si usted practica Algunas de esas cosas Es una lista Bastante importante Los que se emborrachan No Están Como el pato Están comiendo Todo el día comida Comida Y eso Te trae Grasa espiritual No te deja mirar Al cielo Las personas que miran Al cielo Como viven Luciana Las personas que viven Al cielo Ahí dice Tienen esperanza No porque De los cielos De los cielos De los cielos viene Nuestra salvación Nuestra Nuestro Socorro Las cosas que son imposibles Para los hombres Acá en la tierra Donde somos limitados De los cielos Viene la posibilidad Para hacer lo imposible Aquí no viene del poder de Dios Que está en los cielos Y ese poder que nos da Nos da El fruto del Espíritu El fruto del Espíritu Nos da Gloria a Dios Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Y contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu No busquemos la vanagloria Irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros Entonces No tiene que haber envidia en el pueblo de Dios Nos tenemos que ayudar Eso es lo que hace Unicristo Se ayuda uno a otro Unicristo resalta tu ministerio Y resaltando tu ministerio Unicristo crece Mirá vos la estrategia de Dios No mía La estrategia de Dios Dios tiene un reino Y hay personas que se limitan en el reino de Dios a su iglesia No, esta es mi iglesia No voy a decir nombres Pero son denominaciones ¿Quién hizo la denominación? El hombre El hombre Yo tuve que hacer No una denominación Un nombre Y registrarlo Unicristo Lo tuve que registrar Porque Si la gente viene a Unicristo Unicristo se fortalece Unicristo crece Unicristo es una bandera Se transforma en una bandera La bandera de Cristo Unidos por Cristo Entonces cuando uno va a hacer algo No va a hacerlo en mi nombre Lo va a hacer en nombre de la iglesia unida La iglesia unida Tiene que estar sin ninguna bandera religiosa Para que podamos volar Nada nos tiene que atar Si el pato Quiere volar No tiene que tener grasa La grasa sabe que es Por ejemplo Para nosotros Por ejemplo Las ataduras materiales Que te atan Yo tengo casa Yo tengo autos Yo tengo hijos Yo tengo Todo eso Cuando venga Jesús En el arrebatamiento No te puede impedir Porque cuando vos miraste A la tierra Lo que vos tenés Te quedaste Y el arrebatamiento Ya fue Que es lo que le pasó A la esposa de Lot Se convirtió en una estatua de sal Le dijeron los ángeles No mires para atrás Estaban saliendo de Sodoma y Gomorra No mires para atrás Y ella sentía esa carga Ella estaba como el pato Tenía casa Tenía comodidades Estaba en una ciudad Que crecía económicamente Y ella Quería ver Quería ver lo que estaba perdiendo Quería ver No sé lo que quería ver Quería ver los amigos Quería ver A su vecina Tal vez amiga de ella Que hay un lazo Siempre tenemos un lazo Con un amigo Con una amiga Con un esposo Con una esposa Con un hijo Tenemos un lazo Pero cuando venga el arrebatamiento El único lazo Que tenés que tener Es Jesús Se vame de esta tierra Jesús Se vame de esta tierra Jesús Se vame a las bodas del Cordero Amén Porque hermano o hermana Tenemos que prepararnos Este es el mensaje Para este tiempo Tenemos que prepararnos Porque el arrebatamiento Está cerca Dice la Biblia Obreis de guerra Y rumores de guerra Los tambores Están sonando Hermano o hermana Y esto no va a parar Algunos dicen Que va a parar Cuando ya está tomada Ucrania No Hay otros motivos Hay otros motivos Mayores Los países Tienen asociados Estados Unidos Está con la ONU Están asociados Con tantos X De De Países Pero Rusia Está asociado Con otros tantos grupos De Países Y también está China Asociado con Rusia Y esto no va a parar Por ahí Porque Israel También Hay profecías Que hablan de Israel Que Va a ser invadido Y después de eso Va a venir Un tratado de paz Y después de eso Va a venir Arrebatamiento Y después de eso Va a venir El Cristo Con nosotros Que fuimos arrebatados Después de la tribulación Queridos amigos Estoy hablando cosas Celestiales Cosas rápidas Para que mires al cielo Para que tus ojos Sean abiertos Sacate el sombrero Del pato Gloria Y mira al cielo Que de ahí Viene tu socorro Aleluya Deja de estar Agarrado a cosas Que te rompen Tus cisternas Sabes cuál es El mensaje de hoy Las cisternas Hermanos Nosotros somos Cisternas De agua El agua Es el río De agua viva Que sale de nuestro interior Dice la Biblia Dice Jesús El río de agua viva Que fluye En nuestro interior Si viene la gloria de Dios Cuando estoy orando Y baja Y me llena Me purifica Me limpia Y yo estoy roto Con algún pecado El agua No se mantiene Hermano El agua Se va Hermano Mira lo que Vamos a leer hoy Aleluya Vamos a ir a Génesis Génesis Capítulo 37 37 Los celos Es una cisterna Que rompe Que rompe Los celos rompen Que esté la gloria de Dios El odio rompe La envidia rompe Y te corrompe también Vamos a leer José José vendido José vendido por sus hermanos José vendido Por celos Aleluya Jacob Habitó en la tierra Donde había vivido Su padre En la tierra de Canaán Esta es la historia De la familia de Jacob José tenía 17 años Y apacentaba Las ovejas Con sus hermanos El joven Estaba con Los hijos De Villa Y con los hijos De Zilpa Mujeres de su padre E informaba José a su padre De la mala fama De ellos Israel Amaba a José Más que todos Sus hijos Porque lo había Tenido en su vejez Y le hizo Una túnica De diversos colores Al ver Sus hermanos Que su padre Lo amaba más Que a todos De los De que a todos Ellos Lo aborrecían Y no podían Amar Celos Celos Porque el padre Lo favorecía A José ¿Por qué? Porque él era obediente Y los hermanos No Entonces ¿Quién tiene la culpa? Los hermanos Y no podían Amarle Pacíficamente Tuvo José Un sueño Y lo contó A sus hermanos Y ellos Llegaron A aborrecerlo Más todavía Él les dijo Oiga ahora Estos sueños Que he tenido Ahora anda Al 24 24 Quiso ¿No? Quiso Llegarlo así De sus manos Y hacerlo Volver a su padre Sucedió Pues que Cuando Llegó José Junto A sus hermanos Ellos Quitaron A José Su túnica La túnica De colores Que llevaba Puesta Lo agarraron Y lo echaron En la cisterna Pero la cisterna Estaba vacía No había En ella Agua ¿Te das cuenta? ¿Qué es una cisterna? Es un pozo Donde uno Junta agua Para darle de ver A los animales Y uno mismo también ¿No es cierto? Agua Que puede ser Por la lluvia Pero como es En el desierto Generalmente Sale de la tierra Hacia arriba ¿No? Son aguas termales Aguas termales Son Entonces sale De la tierra Y es agua buena Agua limpia Pura Ahora Estos Hermanos No Esta cisterna Estaba rota Entonces Lo echaron ahí A José Como una prisión Y cuando vinieron Unos Vendedores De Mercadería Humana Mercaderes Lo vendieron Y ahí Se repartieron El dinero Entre ellos Y fueron Con la túnica De José Al padre Y le mataron Un cabrito Que se lo comieron Ellos Y lo mancharon Con la sangre Diciendo que Un animal Cuando fue a llevarle Lo que el padre Les mandó Leche Queso Y otros alimentos Para que ellos Comieran Ellos ya habían Comido un cabrito Ellos ya lo habían Matado Y se lo habían Comido Y con esa sangre Para que José No vaya Y le cuente Al padre Lo encerraron Y lo vendieron Para sacarse El problema De encima Ahora fíjese usted Hola El Semir Bendiciones Dios te bendiga Queremos orar Por ti Aleluya Entonces fíjese usted ¿No es cierto? Ellos lo vendieron A José En una cisterna ¿Qué había en la cisterna? Nada No había ¿Por qué? Porque Estaba rota Hay celo Cuando usted Tiene pecado El amor de Dios No puede fluir En usted Porque Dios No se contamina Con el pecado Entonces Cuando usted Está en pecado Usted no puede tener Una relación Íntima con Dios Usted no puede estar Con una relación Que fluye Todas las cosas Que acontecen Cuando uno está Bien con Dios Recién Habíamos leído Las obras De la carne Que nos alejan De Dios Que no nos permite Ser salvos Y las obras Del espíritu Que nos acercan A Dios Cuando un cristiano Vive de esa forma Vive lleno De la gloria Vive lleno Del espíritu santo Vive con el espíritu santo Dentro de sí Muchas veces Me han Me han dicho a mí Usted parece que tiene Algo distinto Usted va al trabajo Y cuando usted Está trabajando Todo le dicen Usted me parece Es cristiano O va a la iglesia Bueno Tiene algo diferente Tiene como un brillo Una luz No sé si a usted Le ha pasado A mí me lo han dicho Ahora El ateo O la persona Que no está Con Dios Él puede percibir Que en usted Hay un espíritu Diferente Al de él Por ejemplo ¿Qué pasaba Con Saúl Y David? Había un espíritu Malo Que atormentaba A Saúl Porque él estaba En las cosas De la carne Él estaba Llenando su corazón De cosas Que no le agradaban A Dios Y desobedecía A Samuel Samuel le mandaba A hacer cosas Y él no las cumplía Porque las cosas Que le enviaba A hacer el profeta Era lo que escuchaba De la voz de Dios Que le hablaba Al profeta Porque antes Dios hablaba A través de los profetas Y ahora Ese espíritu Que caía Sobre la vida De los profetas Cae en la vida Se manifiesta En la vida Vamos a decirlo así De los que lo buscan En espíritu En verdad Aquellos adoradores Que me buscan En espíritu En verdad Nosotros Tienen religión Nosotros Van a la iglesia Dan el diemo Ayudan Con un buen corazón Así De obras Humanas Pensando De que están agradando A Dios Y lo están agradando Pero Dios lo único Que le agrada Es cuando usted Es obediente Cuando usted Es obediente A Dios Nunca Su madre O su padre Le han retado Y usted Hizo algo bueno Y está esperando Que el padre La madre Le diga Que bien Que esto Del otro Y usted Como no le dice nada Usted va y le dice Viste que hice tal cosa Así Ya vi Pero es como que te ignora Porque Ellos están esperando Otra cosa de vos Tus padres Están esperando Y Dios lo mismo Dios está esperando Otra cosa Otra actitud No que te hagas Una buena obra Cada tanto Sino que vivas En el Espíritu Santo Haciendo buenas obras Continuamente Porque el que hace La buena obra Es Dios Y esa buena obra Es Dios en tu vida No sos vos Que hace la buena obra Es Dios en tu vida Entonces si Dios Si Dios está dentro mío Y Dios Es el centro De mi corazón Cuando Dios Es el centro De mi corazón No soy yo Yo vengo Como Juan El Bautista Yo vengo A él Síganlo No me sigan a mí Síganlo a él Y si lo siguen a él Te van a seguir a vos Te van a seguir a vos Porque vos hablas de Jesús Y vos tenés buenos pastos Y vos tenés buena agua Y vos tenés palabra de vida Palabra de vida eterna Porque Jesús Le dijo Usted también Quiere irse a los apóstoles Y le dice Señor El apóstol Pedro Le dice ¿A quién iremos? Si solo tú Tienes palabra de vida eterna La gente te va a seguir Otros te dejarán Este está loco Este no lo entiendo Esta persona Está envanecida Todo eso Le dijeron A los apóstoles Le dijeron A Juan El Bautista Y lo decapitaron Perdió su vida Por su fe Hoy ¿Cuántas personas Están a perder Dispuestas a perder Su empleo Por su fe? No la vida Su empleo ¿Cuántas personas Están dispuestas A confesar Que son cristianos Que su fe Es más importante Que su trabajo El trabajo Te dignifica El trabajo Te da El sustento De tu familia De tu comida De pagar tu casa Pero Si vas en contra De los principios De Dios En tu trabajo ¿Tú te animarías A dejar ese trabajo Para buscar otro? Porque el empleo Es importante Pero también El carácter Que lo que Dios Mira Tu carácter Es importante Entonces ¿Cómo continúa Esa palabra Luciana? Entonces En el versículo 24 Lo agarraron Y lo echaron En la cisterna Pero la cisterna Estaba vacía No había Necha agua Luego Se sentaron A comer En esto A los A la vista Vieron Una Compañía De ismaelitas Que venía De Galar Con camellos Cargados De aromas Bálsamo Y mierda Que llevaban A Egipto Entonces Judá Dijo a sus hermanos ¿Qué vamos a ganar Con matar A nuestro hermano Y ocultar Su muerte? Vení Y vendámoslo A los Ismaelitas Pero No le pongamos Las manos Encima Porque es nuestro hermano Nuestra propia carne Y sus hermanos Vinieron Con él Cuando pasaron Los mercados Deres Mirianitas Sacaron ellos A José De la cisterna Los trajeron Lo trajeron Arriba Y lo vendieron A los Ismaelitas Por 20 Piezas De plata Y estos Se llevaron A José A Egipto Después Rubén Voyó A la cisterna Y Al no hablar Dentro A José No hallar Dentro A José Rasgó Sus vestidos Luego Volvió A sus hermanos Y dijo El joven No aparece Y yo ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos La túnica de José Degoyaron Un cabito Del rebaño Y tuvieron La túnica Con la sangre Enviaron La túnica De colores A su padre Con este mensaje Esto hemos Hallado Reconoce ahora Si es o no La túnica De tu hijo Miren cuánto Pecado Ellos Vendieron Al hermano Lo tomaron Preso Lo pusieron En una cisterna Ellos Se repartieron El dinero Mataron Un cabrito Del padre Y Llevaron la túnica Y le mintieron Al padre Cuánta maldad Cuántos pecados La cisterna También Nos refleja A nosotros Si nosotros Estamos Con todos Sus pecados Nuestra cisterna No puede retener La gloria De Dios En nuestra vida Y ahora Fíjese No lo voy a leer Para que no se haga Tan largo Este estudio Pero Mire usted José fue vendido No tenía dinero Todo Él era un hombre Libre Pero Era instruido Y todo eso Fue a una tierra Lejana Fue vendido Fue Trabajar Tuvo que trabajar Bajo Potifar Que era El general Del ejército De faraón Después Por una mentira Más Él fue preso Pero Él donde iba Él tenía carácter Él transformaba Donde él estaba Y Esta mujer De todos Los criados Que tenía Todos los esclavos Ella tuvo que mirar A José Porque Ella vio esa luz Ella vio algo Diferente Ella quería Lo que él tenía Y lo quería poseer En la carne Ella era como el pato Ella miraba Las cosas de la tierra No miraba al cielo Pero él no tenía nada José Él se lembraba De que era un hombre libre Que nació libre Pero él tuvo que vivir Muchos años Como esclavo Pero en esa esclavitud Dio la gloria de Dios En su vida Porque él era una cisterna Llena de agua De agua celestial Y esa cisterna De agua celestial Porque él miraba Al cielo Y él oraba A Jehová Dios de los ejércitos Que el padre Jacob Le había enseñado A creer Y él siendo fiel A la fe del padre Él fue fiel A Dios En una tierra De extranjeros Y en esa tierra De Egipto Dios Lo engrandeció Dios lo puso Como un vicepresidente Lo conocemos hoy Él lo puso En segundo En el mando Él estaba Por encima De Potifar Que lo habían puesto En la cárcel Tenía tanto poder Que si él quería Lo podía mandar a matar Y él tuvo miedo Potifar Pero Él tenía un buen corazón Él lo perdonó Él conocía El secreto de Dios Él perdonó Él perdonó A los hermanos Y la gloria de Dios Se manifestaba En su vida La gloria de Dios Se manifestaba En su familia La gloria de Dios Se manifestaba En el país Imagínense Personas Con carácter Van a transformar La nación Su ciudad Personas Con carácter Van a transformar No religioso El religioso No transforma Nada El religioso No convence A nadie Pero Él es Espiritual Es la persona De Dios Esa persona Cambia el rumbo De la historia Y mire Cómo ha cambiado El rumbo De la historia Que Hasta el día De hoy Más de cuatro mil años Se sigue hablando De José Cuatro mil años Hoy estoy hablando Aquí en este live De José Mire cómo Él cambió La nación El aceite Que fluía En su vida Esa cisterna Donde él Encontraba Ese manantial Esos ríos De Dios En su vida Todo lo que Él tocaba Se transformaba En bendición Para él Y para los que Estaban con él Cuando él era Esclavo Tenía ciertas Libertades Para negociar Para potifar Nadie había Administrado la casa Como él Y prosperó Cuando él fue preso En la cárcel Él Transformó La cárcel Llegó a estar Con pocas personas La cárcel Lo que él Decía El carcelero Lo apoyaba Tenía toda la confianza Era amigo De su jefe Carcelero Él ganó Él ganó la confianza Él transformó La cárcel Y Dios De ahí De la cárcel Lo llevó A la casa De faraón Y en la casa De faraón Él fue El primer ministro Él fue Una persona Que tenía Un anillo Que él Mandaba Sobre todo Egipto Sobre la religión Él mandaba Sobre El ejército Él mandaba Sobre los que construían La ciudad Él Estaba Por delante De todo Y Encima de él Estaba Faraón Aleluya Querido amigo Amiga Es tiempo De buscar A Dios De corazón Es tiempo De llenarnos Nuestra vasija Nuestro cuerpo De la gloria De Dios Oración Oración Alabanza ¿Cómo empecé Este live? Con oración Hermano Sí ¿Cómo lo voy a terminar? Con oración ¿No es cierto Lucia? Amén Entonces Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Que está aquí Con nosotros Héctor Está Él se mira Aleluya Vamos a orar Por eso Vamos a orar Por todo Ana Rita Por toda la gente Que está en contacto La hermana Que nos llamó Por teléfono Hermana Concesión Concesión Amén Amén Entonces vamos a orar Amén Nuestro padre querido Gracias te damos Señor Por este domingo Por esta palabra Por esta oportunidad Que tenemos De estar delante de ti Una vez más Señor Pedimos perdón Por nuestros pecados Y te engrandecemos Porque eres Nuestro sanador Nuestro sanador Nuestro salvador Tú eres nuestro Ayudador Señor Tú eres todo Que tenemos En nuestra vida De mejor padre Señor Muchas gracias Porque siempre Que clamamos A tu nombre Tú estás Con nosotros Nos socorres Señor Y Señor Queremos pedirte Ahora por nuestros Hermanos Que están ahora Escuchando Este programa Esta palabra Que están ahora Señor Orando con nosotros Y clamando Por ti Señor Te pido Señor Que tú Te reveles A ellos Señor Que tú Señor Ahora Responda A esta oración Padre Que tú Ahora puedas Señor Aclarar Señor Tu voluntad En sus vidas Que ellos tengan El entendimiento Abierto Abierto Para comprender Tu voluntad Tu palabra Tu dirección Señor Y que sientan Tu presencia Ahora en sus hogares En su vida En todo En sus vidas Padre En su familia En nombre de Jesús Que todo el mal Salga de estas vidas Señor Que tu mano Esté Señor Extendida Sobre su familia Sobre sus finanzas Sobre su salud Señor Que toda enfermedad Salga ahora En nombre de Jesús Sea reprehendida En nombre de Jesús Que todo espíritu De miseria Salga de este hogar Ahora Sea reprehendida En nombre de Jesús Que la provisión Que esta persona Necesita Señor Para Dios Para su mantenimiento Señor En nombre de Jesús Que ella reciba Ahora De los cielos Padre Puertas abiertas Señor Provisión En nombre de Jesús Que esta semana Sea una semana Bendecida Señor Una semana Próspera En estas vidas Una semana Señor De puertas abiertas En nombre de Jesús Queremos pedirte Señor Que no falte Tu presencia Señor En cada vida Aquí representada Señor En cada familia Aquí representada Te pedimos Que libra Señor Libra a cada hermano Que está con nosotros Ahora Orando de todo el mal Muchas gracias Por la vida De la hermana Que es una evangelista En tus manos Continúa Señor Dios Conducindo Con tus manos En todo Guiando En todo En nombre de Jesús Dándole salud Señor Engrandecemos Por la vida Por la vida Del hermano Héctor Rivero Que es una bendición También Señor En el ministerio Que Señor Tu continúes Señor Guardándolo Señor Como la niña De tus ojos Padre A su familia También Señor Y Señor Enviando la provisión Para él Para su vida Para su Amado De su familia En nombre de Jesús Te pedimos Señor También Por nuestra querida Hermana Concepción Mi mamá Que Señor Espíritu Santo Continúe Señor Dándole salud Y longevidad Para que ella Pueda bendecir A muchos Y ser bendecida Señor Para glorificar Tu nombre Para muchos Señor Aquí en Brasil Señor En nombre de Jesús En todo el mundo Padre También te pido Señor Mi padre Por Ana Rita Machado Que es una bendición En tus manos En esta misionera Que tiene su sal En tu obra Señor Continúa Señor Dios Cuidando de su salud De sus hijos De su hijo De sus amados Señor De su nieto De su casa Padre De sus Finanzas En nombre de Jesús Que tu espíritu La visite Ahora que ella Sienta Señor Tu poder Y tu presencia Padre Oh Dios En nombre de Jesús Continúe tomada De la mano Con ella Para su gloria Padre Para tu gloria Para que muchos Conozcan a tu nombre A través de ella Todavía Así como ella Tiene revelado Tu nombre A muchos Padre Señor Y todos Nuestros oyentes Que están con nosotros Ahora Señor Que ellos puedan Recibir De tu espíritu Que tenga experiencia Contigo en esta semana Experiencia profunda Padre y que puedan decir Que solo tu Criador Es Dios Que solamente Jesús Es nuestro Salvador Libranos Señor De todo el mal Que está en este mundo Señor Tragando a tantos Padres Y nos hace luceros Y nos hace luceros En este mundo Que puedan Virar a nuestras vidas Señor Y que podamos Transbordar Señor De tu presencia Que podamos Conducir personas A ti Señor Que ellas vean Tu gloria En nuestras vidas Y que se doblen Sus rodillas Delante de ti Y digan Que solamente Tú eres Dios Todopoderoso Muchas gracias Por todas las bendiciones Padre En nombre de Jesús Así sea Señor alabado Sea tu nombre Así sea En nombre de Jesús Amén Y amén Amén Entonces Llegamos al final De este Encuentro Que tenemos Todos los domingos Que Dios te bendiga Que tengas Un lindo Final de domingo Y que tengas Una linda Semana de bendición Amén Que Dios te bendiga Chao 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 Chao